¿Qué es el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba? Bueno, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deporte, y por medio de la Inspección de Educación Física a cargo de Silvia Melicay, introdujo programas de deportes educativos con varias actividades, y una de esas actividades era el Optimis. Bueno, el Optimis es el deporte, digamos, ideal para iniciarse a estos deportes náuticos de navegación a vela. Este proyecto está a cargo, bueno, de los profesores de Educación Física de la institución, Silvia Pozzoli, quien te habla, y de los instructores propuestos por la Agencia Guadalupe y Javier. Más o menos, para el que no conoce el Optimis, es una embarcación pequeña, de 2 metros 43 de deslora o de largo, y unos 1 metro 15 de ancho o de manga, con una superficie bélica de 3,5 y pesa solamente 35 kilogramos y con un solo tripulante. ¿Cómo se inició este proyecto y hace cuánto que comenzó a funcionar? A principio de año fuimos convocados por la señora inspectora de Educación Física, Silvia Melicay, a una capacitación sobre Optimis. Fuimos Pablo y yo al ser los dos profesores de primer año. Al tiempo, nos informaron que el IPEM 365 había sido seleccionado como la primera escuela pública de Carlos Paz para comenzar con esta actividad. Comenzamos a realizar todas las negociaciones a nivel... La burocracia. Sí, la burocracia para convocar a los papás a una reunión informativa, junto con el señor director Pablo Angulo y Martín Renaudo. Se hizo presente también los instructores y se les mostró a los papás material audiovisual como para que ellos conozcan de qué se trataba la actividad y cómo la íbamos a llevar adelante. Tenemos a cargo los dos primeros años, son alrededor de 60 alumnos, 30 por cada curso. Entonces, dividimos a los grupos en dos. Primero A y B. La actividad la realizamos los días martes de 11 a 13 horas en el muelle que cuenta el Club de Remo. Cuentan con ese apoyo, ¿no? Con el Club de Remo, que nos brindan los salvavidas y todas las medidas de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, uno de los objetivos es brindarle a nuestros jóvenes una actividad diferente a la que ellos están acostumbrados a realizar en la hora de educación física y utilizar el recurso que contamos acá en nuestra ciudad como es el lago, ya que no todos tienen la posibilidad de acceder a un deporte náutico. Sabemos de los costos y no es fácil acceder a ese deporte. Sabemos que es una actividad que incluye a todos los niños y que le da la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, ¿no? Sus individualidades. ¿Cuánto dura este proyecto? Dura ocho clases y vamos más o menos en la mitad del proyecto, del recorrido. ¿Y cómo se continúa una vez finalizadas estas ocho clases? Una vez que finalizamos las ocho clases, se les da la posibilidad a los alumnos de que si alguno está interesado, puede seguir con la actividad a través de la agencia Córdoba Deporte. ¿Y cómo notás a los chicos? ¿Están entusiasmados? Sí, a medida que van yendo a los talleres, cada vez están más entusiasmados. Al principio, por ahí, como no conocían el deporte, por ahí algunos no sabían nadar, bueno, al darles todas las indicaciones, las medidas de seguridad que nombró la profe Silvia. Cada alumno tiene su salvavidas en el momento de estar en el barco. Siempre van acompañados con un instructor. Siempre tenemos en cuenta las condiciones climáticas. Bueno, y a medida que se va desarrollando el proyecto, los chicos cada vez están más entusiasmados. Así que estamos muy contentos por eso.